Y ya cuando se aprimen los 10, se termina el programa Ok A ver, vamos a ver la ejecución O sea, para checar la ejecución Bueno, aquí en el main solo tenemos una variable a comprar Compartida La clase de entradas A la variable compartida le paso la clase de entradas Y a la de entrada le paso la variable compartida Y ya pongo inicio el ciclo y Mi clase de entradas inicio Pero se supone que los autos son hilos Sí, sí, sí Aquí tengo mis variables iniciales En el run Hago una clase Bueno, hago una llamada a la clase de las variables compartidas Para saber en cuántos lotes tengo disponibles Y aquí es para saber si los 10 carros han pasado Ok, es tu condición de control Ok Ajá Para que no se apriman de golpe, le pongo un sleep Primero comprueba los espacios Si hay espacios vacíos en los lotes Si está vacío es un 0 Y avisa que se puede utilizar esa casilla Ok Y regresa la casilla Si es diferente de 0 Este Se crea un carro Con la matrícula Bueno, aquí está El modelo, placas, dueño Y el tiempo de salida Y se imprime La descripción del auto Y Qué auto es Pero por qué lo inicias ahí Todos los hilos tienen que arrancar juntos en el En el main Es que Pues lo pensé que Cada carro Tenía un hilo Ajá Cada carro es un hilo, sí Y Pues lo inicié con este Para que El programa supiera que A qué carro le pertenece Qué hilo Pero explícitamente Si estás definiendo carro como hilo Bueno, coche Las coches Este Ese es independiente Porque aquí lo que estás haciendo Es hacer este No creas los hilos juntos Sino conforme se van ocupando los espacios Creas los hilos Entonces ¿Cuándo ocurre la concurrencia? Porque si los creas Pero Lo ocupas los primeros cinco Y ya cuando quieres crear el sexto Me imagino que si El test debe tener Una variable de control Del tiempo En algún momento Este Se van a hacer Andar mando filas, ¿no? Pues aquí está Eh La variable que creo Bueno, creo una clase llamada timer Y este timer Y este timer le pasa A la clase de carro Ok Y aquí este Mientras Los segundos que tenga esta clase Sean menores a los tiempos de espera Se duerme un segundo Para que Pasen los segundos necesarios Para que salga El carro Pero ¿Por qué el timer También es un hilo? Sí Pues Esa es variable Comparativa Puede ser Es que No supe cómo hacerlo Así como lo está diciendo Este Para que no Compartieran la misma variable Y Tuvieran una variable independiente Pues es que Esa es la idea De que tuvieran la variable O Compartida Es que Si la tienen compartida No compartirían el Timer Pero es que el timer Tú lo defines El timer O el tiempo que un carro Permanece estacionado Lo pueden Utilizando el Wait El 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 Porque una vez que el tiempo Se Del Slip Se concluye El hilo Reinicias Continua su Ejecución Entonces Ahorita lo que hace Es este Bueno Como se crea Aquí Inicia en cero Y Hasta que Llega el tiempo de espera Cuánto es el tiempo de espera De los autos? Es random Es random Ajá Puede ser de Un segundo A diez segundos Es que Es que esa parte Es El problema Bueno No es un problema Está bien Porque lo estás resolviendo Con un hilo Como un En una variable Compartida Dinámica El problema Viene que Los hilos No están arrancando Junto Entonces Al no arrancar Juntos Pues no está Ocurriendo La concurrencia La idea Es Que Arran Debería Debería iniciar Una Como que un reloj Aquí No Esa parte No Ahí de hecho Lo que tendrías que tener Tendrías que crear ahí Los autos O sea Instanciarlos ahí Y iniciar Arrancar los hilos Ahí de los autos Porque cuando inicia El programa Entonces cualquiera De los 10 autos Puede entrar La variable Compartida Checa Quien quiere entrar Lo acomoda Luego Vienen los siguientes Ok Quien es el siguiente Lo acomoda Es jugar Con las variables Este Es que para eso Primero Comprueba los espacios Y si No hay ningún espacio No se crea el auto Es que No El auto ya tiene que estar En la entrada Tiene que estar esperando Estacionarse O sea Lo que voy es que La lógica del programa Te dice así Que los autos Quieren entrar Al estacionamiento Y este Al momento que Quieren entrar El encargado Que es el El que vigila La variable Compartida Verifica Si hay espacio De estacionamiento libre Si hay espacio Toma el auto Y lo estaciona Tú lo que estás haciendo Aquí estás haciéndolo Al revés Aquí primero checa Si hay lugares Y luego si hay lugares Pues ya le dices Que puede pasar Porque creas el auto Después O sea Aquí lo que es Es jugar Con las Waits y Notifies Porque por ejemplo Si un auto Cualquiera de los Diez Trata de entrar Ok Lo recibe El acomodador O el Empleado O el que va Estacionar Entonces Él para poder Hacer todo ese Proceso De checar De checar Y andas Y andas Esperar A los Demás Para hacer Todo el Proceso Si se pueden Arrancar en grupo Pero es mejor Arrancarlos Uno por Uno A ver Déjenme Les pongo Aquí Bueno Si es que ese es el problema Porque no No está siendo Concurrente Ok Ok O sea No está mal Pero No Resuelve Concurrencia No está siendo Concurrente En esa parte A ver Déjame Les pongo Para Que quede Un poquito Más Más Claro